¡Cállate hermanos! Seguimos compartiendo la música típica perupeña Una canción que nace en la inspiración de Rubencito Villarreal Se inspiró en esa tremenda canción que dice ¡Cien para los setenta! ¡Cállate hermanos! 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 ¡Vamos! 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 En ese momento en mi cobre que hay un viejo enamorado me pasa esperando la edad con el sabero en la chapao yo le dije a una casa me dieron ese relajo es que me gusta saltarme en la garita y ya no pago en ese momento en mi cobre que hay un viejo enamorado me pasa esperando la edad con el sabero en la chapao yo le dije a una pieza me dieron ese relajo es que me gusta saltarme en la garita y ya no pago yo le dije a una pieza me dieron ese relajo y ya no pago en la garita y ya no pago en la garita y ya no pago en la garita ¡Suscríbete al canal! 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 Un tour enorme que estamos el sábado, tiro y tiro, y todavía nos queda.